Por otra parte, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, entregó a la Fuerza Aérea 3 Bambi-Buket, equipo que es utilizado para la extinción de incendio vía aérea, mecanismo con el que se logrará transportar en helicópteros varios galones de agua. La alcaldía de San Salvador hace la entrega de tres sistemas Bambi-Buket, que con esto podrán ocupar para que sus helicópteros puedan llegar rápido a nuestros incendios y puedan apagarlos desde el aire. Sabemos que ustedes tienen toda la capacidad, pero muchas veces no cuentan con los recursos, así que la alcaldía de San Salvador ha hecho una inversión de 38 mil dólares para estos tres sistemas Bambi-Buket.